¿Pero qué pasó, Luis? Falta poquito, poquito, y nos sentamos. Cómo no, yo a tu lado como siempre, y por pura amistad y por puro cariño, porque te quiero mucho y te respeto mucho. André, menos. ¿Eh? ¿Qué, hoy no piensan decirme nada? No, hombre, somos amigos y para qué vamos a molestarte, ¿no? ¿No piensan decirme que soy un mal actor? No, pero además, ¿quién ha dicho que tú eres un mal actor? ¿Quién? ¿Tú eres un excelente actor cómico? Bueno, 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 no tanto, no tanto. Se sabe tres chistes y los administra bien. ¿Qué pasó, no, que no? Mira, perdóname, Mauricio, pero dime, ¿por qué mejor no hablamos de mujeres? Eh, ¿qué sabes tú de mujeres? Yo conozco a las mujeres, las conozco a todas. En mi vida ha habido todo tipo de mujeres, solteras, casadas, arquitectos, ricas, pobres, de todos. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalada para... Mira, por ejemplo, las viudas son el tipo de mujeres, digamos, económicas. ¿Saben por qué? Porque son de segunda mano. ¿Qué? No ha sido un buen chiste, ¿no? ¿Por qué? La mujer ya tiene una ventaja. Ella sí sabe dónde está su último marido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es bueno! Creo que no es bueno. Cálmense, muchachos, no sean tontos. Yo una vez tuve una novia. ¿Sí? ¿Y era viuda o qué? No, no, era soltera, pero sospecho que era muy interesada. Les voy a platicar. Voy a prepararse. ¿Qué igualado? Entonces, pichoncita, ¿ya no me quieres? Te lo tengo que decir con franqueza. Me eres simpático, te aprecio mucho, pero el amor es otra cosa. El amor es pasión y tú no me apasionas. Pero, pichoncita, no te apasionas cuando te beso y acaricio. ¿A eso llamas besar? Cuando tú me abrazas, siento lo mismo que cuando me abraza Santa Claus de Sears, cuando era niña. Por favor, es que yo te quiero, pichoncita. Pichoncita mía. Mi pichoncita adorada. Ya sé, ya sé que no te gusta que te llame pichoncita. Pero es un apodo cariñoso, dulce, tierno. Así te digo, ¿por qué te me figuras una palomita? Pues yo, por más que me veo en el espejo, no me encuentro parecido con una paloma. Entiéndelo, no seríamos felices si nos casáramos. Somos tan diferentes, Emilio. Sí, sí, ya lo sé. Es que yo soy tan romántico y tú eres tan materialista. Ahora me confundes con un camión, ¿no te digo? No, no, no. Pero si así lo quieres, hoy romperemos nuestra unión. Te voy a devolver las cartas que me escribiste. ¿Esa es la costumbre? Tú harás lo mismo, me imagino. Te devolveré tus fotos. Y tú me devolverás las mías. La foto que te di de mi primera comunión, ¿te acuerdas? Mis estampitas. Y el rizo de mi pelo que te di cuando cumplimos tres meses de novios y fui a la peluquería. Todo te lo voy a devolver. También nos tenemos que devolver los regalos que nos hicimos. A ver, déjame recordar qué regalos tuyos tengo. Ah, sí. Tú me regalaste dos corbatas, una cigarrera y un suéter que tú misma me tejiste, que nunca me pongo porque me queda grande. El suéter te queda bien. Te queda como guante. Sí, como guante de cacharra. Te lo devolveré todo yo también. Bien. Yo te devolveré todo. Todo. Yo también te lo devolveré todo. Todo, todo, todo. Un disco que me regalaste de vals. A mí no me gusta el vals. El encendedor, la caja de música. ¿Olvidó algo? Psst, casi nada. Casi nada. No sé. La pulsera, nada más. Ay, es cierto, la pulsera. Es tan bonita. Sí, te la regalé a los seis meses de novios. Es preciosa. ¿Y las piedras qué son? Ah, no valen nada. Son rubíes. Debe de haberte costado una fortuna. Cuatro millones. Nada. Una fortuna. Pero es lo que tú te mereces. Nada más. ¿Y qué vas a hacer con ella? Pues, no sé, a lo mejor la vendo. ¡Qué horror! Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Que me la ponga? Me vería feo. A lo mejor la guardo. ¿Para qué? Pues, no sé, si dentro de algunos años encuentro una mujer que me entienda, pues, se la regalo. ¿Quieres decir que se la regalarás a otra? Pues, sí. Después de lo que dijiste, no creo que te importe gran cosa. Tienes razón. Pero es que tú te has portado muy bien conmigo. No, no. Lo normal. Nada más lo normal. Eres tan bueno. Pues, no, ni tanto. Esto es oro puro. ¿Quién, yo? No, la pulsera. Eres tan bueno. ¿La pulsera? No, tú eres tan bueno. Pero no me quieres. Tonterías. Hoy en día es tan difícil encontrar un hombre como tú. Pero contigo he fracasado, mi hijita. No creas. No eres un galán, pero eres bueno, y eso es lo importante. Elena. Creo que debemos pensarlo bien antes de enojarnos. Elena. ¿Tú crees que yo iba a romper nuestro compromiso, así como así? No. Elena. Ya me habías asustado. Y tú a mí, pichoncito. No, no me digas pichoncito, eso es demasiado romántico. Fue tristísima la historia de la pulsera, pero sabes que yo creo que esa muchacha andaba contigo, pero no porque eres guapo, porque tú no eres guapo, yo creo que andaba contigo por su dinero, porque tú eres feo. Si yo hubiera sido mujer, yo me hubiera casado contigo, pero solamente, no, no me hubiera casado aunque fueras millonario, porque eres feo, y tienes cara de chango feo. ¿Por qué lloras? Porque nunca me habían hablado con tanta ternura. No, pero qué bueno que no se casó. Gracias. 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 Gracias.